Os cuento el cuento 5 minutos de paz Sucedió en casa de una elefanta que tenía 3 elefantitos por hijos Bajaba ella de la habitación y vio la cocina Con ese paisaje que tiene de desayuno cuando los niños van a ir al cole Que si me he manchado con la leche, que si la mantequilla se la ha pringado mi hermano sin querer Que si, ay mamá se me ha caído sin querer el zumo O sea, que el espectáculo no era nada agradable Entonces mamá elefanta decidió hacer una cosa Cogió una cestita, se metió allí una jarrita de té Unas tostadas con mantequilla, un poquito de leche Su taza favorita y un pastelito de la noche anterior que había sobrado Y mamá se metió un periódico en el bolsillo del albornoz y se fue a la ducha Mamá, mamá, ¿dónde vas? decían los elefantitos hijos Mirad chicos, me voy a tomar un baño tranquila Solo necesito cinco minutos de paz sin vosotros, ¿vale? Mamá, mamá, ¿podemos ir? ¿podemos ir contigo? ¿podemos ir? No, no podéis Son cinco minutos tranquilos para mamá Vosotros quedaros abajo, jugar a lo que queráis y echarle un ojito al pequeño No soy pequeño, dijo el pequeño Así que mamá llegó al baño, dejó la cestita, llenó el agua, agua calentita, empezó a burbujear Le echó un montonazo de bolas para el baño Se metió, se puso su gorrico en la cabeza y se echó su tacita de té Gloria bendita Pero no había hecho más que echarse la tacita de té cuando empieza a escuchar Mamá, ¿puedo pasar? mamá, ¿puedo pasar? por fin Solo pasa un momentito, enseñarte cómo toco la flauta ya, ¿vale mamá? Eso, la elefantita mayor No, ahora no pases, vete, vete Mamá, un poquito solo, ¿vale? Y nada, abrió la puerta, entró y allí se plantó Mira mamá, mira mamá cómo toco la flauta Pipiripi, pipiripi, pipiripi Muy bien, cariño, muy bien, la has tocado muy bien Bien, no hace más que terminar el concierto tan agradable de flauta Que pasa el segundo elefantito Mamá, 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 ¿te puedo leer? Mira cómo se lee ya, como un mayor Te leo, ¿vale? te leo, te leo, te leo No, no me lees, no me lees, cariño Luego me lo lees, ¿vale? Que ahora estoy aquí tranquila, por favor Vale, venga, que te leo una página solo, ¿eh? Cuatro páginas leyó del cuento de Caperucita Roja Cuando acabó el momento de la lectura Vino el chiquitín, dice el chiquitín ¡Mamá, mamá, mira! ¡Pumba! Y le llenó la bañera de juguetes ¡Es para que juegues mientras te vayas, mamá! Ya verás qué divertido No solo eso, sino que detrás de los juguetes ¡Prum! Se metió él también a bañarse con la mamá ¡Ah, qué bien, qué bien! Dijeron los mayores Nosotros también, ¡pumba! Todos a la bañera con mamá Mamá Se infló Se levantó de la bañera Se puso su albornoz Cogió sus cosas Y se fue ¡Mamá! ¿A dónde vas ahora con lo lindo? Nos lo estábamos pasando todos juntos en el agua Me voy Me voy abajo Porque os he dicho Solo necesito cinco minutos de paz Mamá bajó a la cocina Se puso en la mesita Su cesta Su té Su tostada Sus cosas Y pudo tener Tres minutos Cuarenta y cinco segundos de paz Y color y colorado Este cuento con poca paz Ha acabado ¡Adiós! 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 ¡Adiós!